Música Estamos muy felices, es un jardín que en la actualidad alberga cerca de 20 niños de la zona y con esta nueva construcción que el municipio ha comenzado, la verdad que duplicaríamos la atención no solo en la cantidad de niños sino en la calidad del servicio que estaríamos brindando. En el mismo barrio hay más de 20 niños que hoy por hoy no pueden asistir porque si bien la pichana queda cerca, quien no tiene movilidad se ve complicada con la asistencia diaria así que para toda la comunidad de este barrio va a ser totalmente bienvenido. Construcción en Capitán Montoya, rama caída y gracias al Plan Nacional de Primera Infancia también la refacción y remodelación de los 22 jardines maternales que han formado parte del programa. Invertir en educación es algo fundamental porque la primera infancia nos marca a todos como personas, desde muy temprana edad recibir la instrucción educativa es algo primordial. Para que los individuos nos podamos realizar es necesario que una comunidad se realice y hoy lo que está sucediendo en el barrio de la Carolina es justamente eso la unión mancomunada de la unión vecinal junto con el Estado para que una política pública pueda trascender en el tiempo a través de una herramienta tan notable y de crecimiento como es la educación. Así que muy contento, compartiendo con el equipo técnico, con la directora de educación, con la directora que va a ser del Jardincito, con la comunidad. Así que son estas pequeñas satisfacciones de trabajar en pos de una comunidad organizada que insisto que es la única manera que puede dar como fruto que cada uno de los individuos nos podamos realizar y de muy temprana edad. Exacto, hay un principio que es la subsidiariedad. El Estado no puede hacer todo. Para eso es necesario los cuerpos intermedios. En este caso la unión vecinal donde confluyen todas las voluntades de los vecinos y junto con el Estado se pone en valor una política pública y insisto, la única manera que trascienda en el tiempo es con este tipo de articulaciones. La verdad tengo que agradecer al área de educación y a la municipalidad porque realmente va a mejorar el espacio. El equipo directivo y docentes están muy contentos, sobre todo las familias. Para poder trabajar los talleres, los proyectos y contar con un espacio adecuado y poderles brindar a todos los chicos y a su familia mayor comodidad. Y al contar con estos espacios seguramente vamos a estar todos mucho mejor.